Es una cosa que yo no lo he visto en ninguna otra calle de Córdoba que haya un parabriso roto atrás de otro durante 200 metros seguidos. Nosotros salíamos a salir de correr por acá, yo les decía, cada vez traíamos menos cosas, primero dejé la billetera, después celular y después ya último dije, no, mira, por acá mejor no salgamos porque la verdad no sabés si terminás golpeado porque te tratan de sacar algo, lo que sea. Y en plena luz del día, no es a las 2 de la mañana, no es a las 3 de la mañana, plena luz del día. Vecinos de las torres de departamentos de avenida Colón y Cárcano denuncian zona liberada en las calles de ingreso al complejo. A las constantes roturas de vidrios de los vehículos que quedan fuera del complejo se sumó anoche un hecho que incluyó un choque cuando los delincuentes intentaban huir. Bueno, anoche aparentemente lo que estaba pasando es que había 3 personas intentando entrar a uno de los autos que estaban acá estacionados, como suele ocurrir casi todas las noches, habían roto el vidrio, estaban tratando de robar las pertenencias dentro del auto, la propietaria del auto los vio y aparentemente eso ocasiona que las 3 personas que estaban robando se dieron a la fuga en su propio auto, chocaron y al chocar se vieron supongo un problema, imagino que el auto en el que estaban probablemente habrá sido robado también y salieron corriendo hacia allá, hacia la circunvalación, que es hacia donde suelen escapar cuando ocurren estos hechos, que lamentablemente son muy frecuentes. Entonces el de ayer ya como que llegó a un máximo porque podría haber habido una persona herida, golpeada, hace ya dos años por lo menos que venimos sufriendo la ola de inseguridad, día tras día, casi que te diría todos los días uno o dos, tres autos con vidrios rotos, que te faltan las gomas, que te robaron algo, es... nada, cansa, cansa realmente porque está como liberada la zona y desde la administración del complejo que nosotros le hemos pedido por favor que pongan adicional policial afuera porque también entendemos que no es responsable de la empresa la seguridad en la calle, pero sí tienen herramientas para responder, responden con evasivas, que no, que no se puede, que es muy caro, que los vecinos que hay que votar y que eso y yo, y mientras tanto hay gente a la que le arrebataron el celular, la golpearon acá al entrar al complejo, médicos que vienen a atender chicos y le rompen el auto en los 20, 30 minutos que están acá, está complicada, muy complicada la zona.